hola chicos estamos en un nuevo vídeo y les voy a mostrar cómo instalarse un finata freddy que a mí en parte me gustó mucho porque puede recorrer la pizzería y todo eso y obviamente este es finata freddy yo les he programado en el vídeo no 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 puedo recorrer toda la pizzeria no esta chica chica no esta o si? ah si esta chica que no la vi yo ahora le voy a enseñar como hacer comencemos voy a cerrarme la aplicacion para que sea mas rapido todo esto todo este proceso ya voy a enviar entramos a google buscamos el primero y le dan el primero le van a dar descargas le van a dar y le va a aparecer esto aquí le van a dar al download de arriba y ustedes ya saben lo que tienen lo otro que tienen que hacer lo siguiente de ustedes ya entienden todo eso y para los que no saben ya he hecho videos de haciendolo todo el proceso para descargar asi que bueno era eso espero que les haya gustado los videos adios que les vaya bien ya 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 ya